viendo con gente que está trabajando en legislaciones a nivel provincial también. Después participamos en la inauguración de la RAC, donde también se habló mucho de prevención y creo que este problema del juego, de las apuestas online y demás, sobre todo en adolescentes, lleva a adicciones. Entonces pensamos que justamente como está la RAC instalada en morteros, que de paso felicitamos por esta gestión. La verdad que nosotros también en su momento lo habíamos gestionado y bueno, por estas cuestiones de la política, estuvo en Brinkman y no estuvo en morteros. Así que realmente está muy bueno que ahora con el mismo signo político tengamos la RAC en morteros, porque se pueden hacer muchísimas cosas y creo que viene a dar una institucionalidad a una actividad que se venía haciendo y que se continúa haciendo, que se está haciendo. Por eso me parece que le da institucionalidad, le da un marco a todas las actividades. Así que bueno, dentro de eso es que también pensamos en este proyecto. Creo que sobre todo, por más que también afecta a personas mayores, creo que sobre todo los adolescentes son los que son más vulnerables. Una campaña donde se difunda material con los peligros y con las consecuencias que pueden traer, con charlas, con talleres, en escuelas secundarias, en clubes, en centros vecinales, bueno, en los lugares donde congregue a adolescentes. El trabajo en red con organizaciones locales y profesionales, que sé que eso se está haciendo y que se va a hacer desde la RAC también. También con los boliches, que son lugares donde los adolescentes asisten siempre. Y promoción de actividades alternativas, saludables y recreativas en los adolescentes, que también se está haciendo desde el área de deporte. Bueno, promocionar este tipo de actividades también en reemplazo a estas otras. Tiene que estar como autoridad de aplicación la Secretaría de Políticas Educativas, la Secretaría de Deportes, en conjunto con la Secretaría de Salud, bueno, porque la RAC está justamente ubicada en ese lugar. Y que se afecten fondos de las cuentas de slot, que sabemos que la cuenta de slot tiene otro fin, que es el fin para viviendas, pero bueno, esto sería, creo que, mínimo los fondos que se podrían afectar desde ese lugar. En Argentina hay 19 millones de personas que juegan asiduamente. 7 de cada 100 argentinos son considerados adictos por esto. Y las estadísticas oficiales dicen que el 30% de la población tiene una vinculación con el juego. Y de ese 30%, un 95% juegan recreativamente. Pero hay un 3,5% que son jugadores problemáticos, hay un 1,5% que son jugadores compulsivos. Entonces creo que por eso tenemos que trabajar en la prevención y en la concientización. Hace 9 días que se inauguró el centro de la RAC y bueno, y agradezco también que hayas estado presente. Pero bueno, no fue solamente la inauguración del edificio de la infraestructura, sino que después nos hemos reunido en una mesa redonda con representantes de la Secretaría de Adicciones, también parte del equipo, en realidad todo el equipo de salud interdisciplinario que se va a dedicar a esta cuestión en específico. Estuvieron presentes también directivos de los colegios, referentes sociocomunitarios como Madres Territoriales de San Francisco y también algunos de los operadores en adicciones que tenemos en nuestra ciudad, porque claramente hay que trabajar en red. Allí nos han comentado cómo va a ser su cronograma de trabajo y qué es lo que las adicciones que se van a tratar y dentro de ellas estaban los de juegos online. Y el último punto que también nos hizo ruido, que lo nombraste anteriormente, que tiene que ver con afectar los fondos de los slots para esto, cuando están siendo afectados y ha sido autorizado por este cuerpo legislativo para terminar las 114 casas, aquellas que quedaron, algunas estaban al 90%, otras al 85% y también hay cuatro casas que en la actualidad están a un 55% de avance de obra, aunque ya están adjudicadas las personas, que están claramente en su derecho de preguntar constantemente cuándo van a ser beneficiados. Estamos trabajando en ellos y los fondos están afectados, pero también hay un subsidio que se puede gestionar una vez que se haya firmado el convenio justamente para la RAT nivel 2, como es la ciudad de Morteros. Me hace un poco de ruido que sea ahora y no haya sido antes, porque no hemos encontrado un programa municipal, ya que no estaba la RAT, pero no hemos encontrado un programa municipal que nos haya demostrado una sistematicidad o que nosotros podamos decir, bueno, este programa hay que reforzarlo, hay que continuarlo. Entonces, bueno, nada, déjame decirte que nuevamente que es válida el interés y que es un proyecto sumamente completo, pero bueno, un poco nos llama la atención que sea ahora. Pero no significa que nosotros no presentemos ordenanzas que en ocho años no hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido hacerlo. O sea, siempre vamos a contribuir con ordenanzas que por más que nosotros la podríamos haber hecho y no lo hemos hecho, evidentemente es para sumar y para que la ciudadanía esté mejor.